¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso, reaccionando amigos, menuda hostia le acabo de pegar a la mesa, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, vídeo original abajo en la descripción, por supuesto, como digo, Jagger, amigo mío, abajo en la descripción tenéis ahí el vídeo bastante, bastante topa, así que, vamos a darle caña, llave el tirón, chavales, no olvides suscribiros, que me motiváis muchísimo a activar la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal, y ahora sé que sí, me callo un mes, y vamos, para adentro, let's go, vamos allá, venga va, mandarle ahí los clip a Jagger, me cago en la hostia, let's go, mapa de frontera, vamos allá, venga va, ay, ay, bro, pero, todo, todo esto del parkour, no, eh, te vas a meter en el camión, oh, what the fuck, que te puedes meter en el camión, bro, pero, frontera, ¿qué pasa con frontera, tío?, ¿qué pasa con frontera últimamente, hermano?, literalmente puedes hacer un montón de cosas que en teoría no se podrían hacer, what the fuck?, no sé, lo peor de todo es que la gente, ¿cómo descubre eso?, la pena se aburre mucho, es impresionante, pero, vaya tela, tío, a mí nunca se me ha ocurrido meterme en el camión de frontera, la verdad, no voy a mentir, bueno, eso es un bug, ¿no?, la típica trole, bueno, la típica liada, ¿no?, con el eco, ok, ay, ay, se mata, estaba claro, bro, estaba claro, estaba muy claro, bro, venga, achantado, es que encima, escúchame una cosa, encima ha caído directo, hermano, como un jamón, hermano, te lo juro, ha caído como un salmón, literalmente, cuando los pescados salen, tipo, hacen como un bad flick, como se llame eso, y caen otra vez para abajo para el agua, igual, hermano, ha caído directo, hermano, literal, bro, tío, ¿qué cojones?, what the fuck?, ha caído literal, mira, otro, toma, tío, es que por eso la Claymore y ese pavo también se la come, por la cara, eh, pero es que hay para la testa, ya verás, ya verás, ya verás, jajaja, toma, es que, también te digo, ahí entiendo que la cabrera no haya visto la, la Claymore, es, es normal, la verdad, lo estaba, la estaba tapando, no sé qué operador era, sinceramente, pero la estaba tapando, eh, toma, venga, explica, vas a ver la escopeta de los franceses, eh, ojo, toma, venga, jajaja, ¿y por qué eres un rogue? Sí, no te vas para el podza, amigo, lo ha dejado justo el injure, what?, está esperando el pavo que salte, ¿pero qué hace?, también te digo, le ha pegado tres tiros, literalmente, y no ha muerto, eh, esto es impresionante, a ver, espérate, espera, sigamos, bonito, la verdad, toma el cuatro tercios, tú, cómo se nota, wow, cómo se nota el puto cuatro tercios, tío, literalmente, es una diferencia, bro, toma, piña, amigo, te la tragaste, wey, toma, tremenda piña, eh, impresionante, vas a ver, vas a ver esta llana, y el sonido, bro, what the fuck, ay, 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 ay No hace falta que... Lo tiene hecho, vamos Pues toma Las malditas trampas de Katkan, tío Te lo juro que son lo mejor que he visto en mi vida, bro Quiero hacer un vídeo de Katkan, tío Es que literalmente, ¿cómo ha cambiado el personaje, eh? Desde que lo bufearon la última vez, tío Ha cambiado mucho, bro Literalmente Habrá gente buena, gente mala Se comen las trampas, tío ¿Qué no se ve? ¡Guau! ¡Esto! ¡What! Eso es tener mala suerte, bro ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cojones! ¡Buena! ¡Uno para dos! ¡Buena! ¡Mata al chalet, eh! ¡Venga! ¡Ah, bueno! ¡Que estaba abajo, por favor! Ok, ok Vale, es botiana la Valkiria Va a salir Tira a C4 C4 directo, bro Lo que te digo, como un salmón Cuando sale ¡Bum! Impresionante Buena ¡Uuuh! ¡Clin! Bastante clean, la verdad ¿Vas a ver este, chaval? Yo no lo he visto, eh ¡Ah! Bonito, la verdad Bonito Normal que no lo hemos visto Porque literalmente ha sido un tiro De Wildman y lo ha matado ¡Ah! ¿Me ha matado en cuanto a que mi vida está? ¡Pure! ¡Uuuh! ¡ veel! ¡Venga! ¡Veta! No se tiro, no se tiro, no se tiro, está arriba, sigue ahí Está acá, está acá, está acá Está haciendo... Está con su lado Impresionante También te digo, con una pierna Aquí la podéis ver, con una pierna Metida literalmente en el mueble Este Sledge, cuidado Que serio tema, eh, cuidado El pavo se queda ahí Tipo, se queda quieto, bro Le trae una piña y se queda quieto No se mueve, es impresionante, que cojones Toma, venga Hostia, maldito bait, eh Con la... Con la llana, bro Ay, ay, ay Buena piña Lo matas, con la segunda Ay, ay Ay, qué pena, tío Qué mala suerte Va, es que bendita escopeta de cabina Es que vaya cadencia tiene, tío Empiezas a disparar con ella y parece una ametralladora, bro Qué cojones Vamos a ver, uno para tres, eh Esto es impresionante, bro, what the fuck Esto es impresionante No, pero aguanta Vale, se lo ha hecho porque literalmente estaban en fila prácticamente Tipo, no lo estaban mirando ninguno Y era muy complicado Que en cuanto matase a una persona El otro se viese la vuelta a esa zona exacta Y lo mate Pero sé que es cierto que yo hubiese esperado un poquito más Tarda en plantar el CERME Tipo, más o menos lo mides Y cuando hayan pasado unos cinco segundos o así Le metes el tiro en la cabeza, ¿sabes? Pero bueno Ya salió bien Vamos a ver Partido profesional y todo, eh La peña Esto le puede pasar a todo el mundo, la verdad Nos habrá pasado a todos, sinceramente A mí también me habrá pasado Hasta con un C4 Nos ha pasado a todo el mundo Como digo, es algo normal, ¿no? Esto, esto ya sí que es algo ya Fuera de lo normal A mí llevo mucho tiempo sin hacerlo No sé si lo habré hecho alguna vez Supongo que sí Pero ya te digo que Es complicado de cojones, vamos Y este pavo se lo ha hecho con una mano Literalmente, bueno Locura Toma Tranquilo, amigo Tranquilo que antes de que tú mueras Te mato yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen timing, tío! ¡Qué buen timing, señor! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, por lo menos se ha matado a otro ¿No? A saber Toma Venga, sentado Venga Eplica Hostia, la asca Claro, la asca ¿Qué? ¿Qué coño, tú? ¡Qué suerte! ¿Qué cojones? ¡Ay, bueno, bueno! Mira, este es impresionante, la verdad Venga, todos muertos Impresionante Vaya triple, eh La pellita Como que no quiera Como que no quiera cosa, eh Te lo digo Venga Se muerto, no muerto Venga, impresionante ¡Grande Alex Martínez! ¡Grande Alex! Te quiero, amigo Gracias por eso que viene Te la revanco, mil ¡Uh! Se le complicó Se le complicó Vamos a ver esto ¡Uh! ¡Buen tirito, papá! Vamos a salir con la pipa Como me gusta esta pistola De los franceses Te lo juro que me encanta, bro Esta pistola de los franceses Y la que tiene as Que no es la 5-7 Me encanta también, bro Tiene una cadencia muy, pero que muy buena Venga Todos muertos Impresionante 4K con el C4 Como quien no quiera la cosa, tú Venga, que sea pasando Hostia Hostia, este Joder Bro Pero, ¿cómo no lo ve? Pero, ¿cómo no lo ve? Pero, ¿cómo el cero no ve a este pavo? ¿Cómo no lo escucha? ¿Cómo no lo escucha? Pero vamos a ver ¿Cómo no lo escucha? Impresionante, la verdad Vas a ver La recluta Hostia, llevo mucho tiempo Sin ver a la recluta En una partida de Hero 6, bro Literal ¿Lo tiene detrás? ¿Lo tiene detrás? Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like, una suscripción La verdad que yo me lo he pasado muy bien Un like, una suscripción Como digo Es más que agradecido Espero que os haya gustado Como digo, vídeo original Abajo en los comentarios Un placer, como siempre Abajo en la descripción Perdón Un placer, como siempre Y nos vemos El próximo Chao, gente Un placer Adiós Nos vemos Adiós Adiós